Si no es en la cama estar un poco más Mientras tú en la cocina estás Preparando mi café Simulando estar dormido aún Para echarte contra mí Si no es recordar el primer día que En mi moto te llevaba yo Solo sin ninguna compañía Embriagada por la nocitud Y al abrigo de la luz En mi moto te llevaba yo ¡Suscríbete al canal! 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 si amado de verdad, mil mentiras yo te contaré, y que tú querrás creer. Amén. Amén.